A mí, deme algo que valga la pena. Que sea algo nuestro para que Colombia se mueva. Porque cuando compro colombiano, no ayudo solo al tendero. Yo apoyo el trabajo del oficinista, el obrero y el mensajero. Por eso hoy yo quiero lo de mi tierra primero. A mí, véndame un producto de esos que llegan al alma. Que se pide en un local o en una tienda y de marca colombiana. Porque cuando tú y yo compramos lo de acá, todo se mueve. Y es nuestra economía la que promueves. Por eso hoy yo quiero lo de mi tierra primero. ¡Qué orgulloso me siento de comprar colombiano! Pa' que sin trabajo no se quede un amigo, un tío o un hermano. Por eso hoy yo quiero lo de mi tierra primero. ¡Gracias! ¡Gracias!